¡Fíjense en este equipo! ¡Oigan lo bien! Se llama Benito y es muy popular Le gusta lo bueno, sabe pa' rantear Entre sus amigos es sensacional Que le aprecia mucho, hasta más no dar Dicen que en Amores es fenomenal Y que tiene hijos pa' llorar y dejar Dicen que en Amores es fenomenal Que tiene hijos pa' llorar y dejar La verdad Benito, que tú te la sabes toda Eres muy popular Muchos muchachos Se llama Benito y es muy popular Le gusta lo bueno, sabe pa' rantear Entre sus amigos es sensacional Que le aprecia mucho, hasta más no dar Dicen que en Amores es fenomenal Y que tiene hijos pa' llorar y dejar Dicen que en Amores es fenomenal Y que tiene hijos pa' llorar y dejar ¡Vaya Benito! Con tus muchachos Así es Benito, muy popular Es parrandero y chimpehuechón Así es Benito, sabe gozar Entre sus amigos La verdad que Benito es popular Vaya, vaya Benito Así es Benito, muy popular Le gusta el ponche Y sabe pa' rantear ¡Eres que apaga Benito! ¡Eres que apaga Benito! ¡Eres que apaga Benito! ¡Eres que apaga Benito! ¡Eres que apaga Benito!